Música Vemos aquí a Alicante como muchos años que venimos, porque nos encanta Alicante. No lo conocía, primera vez que estoy acá. Me encanta Alicante, lo conozco desde hace años que vengo y me encanta todo. Playita, por la tarde, a mediodía paellita, por la tarde penita en algún sitio guay y ya está. El Puente de Agosto atrae a miles de turistas a la provincia de Alicante. Se espera que estos días más de 300.000 personas pasen el puente y muchos también. Sus vacaciones en las costas alicantinas, con hoteles y pisos turísticos prácticamente al 100%. Se espera que este largo fin de semana el turismo deje un impacto económico cercano a los 100 millones en la provincia de Alicante. Buenas tardes, bienvenidos a Info Alacantí. Fechas clave para el turismo en la provincia de Alicante, porque se juntan los que arrancan sus vacaciones con el cambio de quincena. También los que las terminan, porque vuelven ya a casa, junto con los que, por suerte, hoy han tenido puente, gracias a la festividad de ayer jueves. Arrancamos con turismo y otras noticias que destacamos en titulares. La comunidad valenciana ha atraído en un año inversiones por valor de 7.725 millones de euros y la creación de 9.200 empleos. Ese es el balance que ha hecho hoy el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que ha avanzado que en los próximos meses se van a materializar nuevos proyectos en materia de inversiones y ha destacado también el impulso de nuestro territorio. El Festival de Cine y Gastronomía Gastrocinema va a celebrar su sexta edición la próxima semana, concretamente del 23 al 29 de agosto. Va a contar con una amplia y extensa programación entre la que se encuentran películas invitadas, catas y presentaciones de libros. En unos minutos vamos a conocer mucho más en profundidad lo que podemos disfrutar en ese festival, porque estaremos con Vicente Seba, el director de Gastrocinema. Los moros y cristianos de Altozano llegan hoy a su fin. Ha sido una semana de muchas emociones para este barrio alicantino con los diferentes actos de sus fiestas. Esta tarde a las 8 arrancan los actos que cierran estas fiestas con el desfile de la entrada mora, en la que van a participar ambos bandos. Cuando decimos que ha habido muchas emociones es por algo y es que uno de los desfiles ha tenido incluso hasta una pedida de mano. Lo vemos enseguida. Y como cada día comentamos también un avance de lo que nos deja la actualidad deportiva. Aitor, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes Andrés, soy el protagonismo para HL Alicante y es que el conjunto lucentino vuelve la próxima semana a los entrenamientos. Lo hará un par de días aquí en Alicante antes de marcharse a China y hemos aprovechado para pasar un rato con el director deportivo del conjunto lucentino, con Aser Alonso, para que valore la plantilla que se ha hecho de cara a la temporada 2024-2025. Después en el tiempo de deportes lo vemos junto a las novedades de Orneo Alicante. Arrancamos hablando de turismo y es que muchas personas disfrutan hoy de un puente después de la festividad de ayer. A esto se le suma que estamos inmersos en el cambio de quincena en el mes de agosto, lo que provoca mucho movimiento entre quienes terminan y empiezan sus vacaciones. En este puente la provincia de Alicante se espera que atraiga a cerca de 325.000 visitantes que se estima que dejen un impacto económico en la provincia de 100 millones de euros. Para este puente los hoteles y los alojamientos turísticos cuelgan prácticamente el cártel de completo con los transportes como el tren o el aeropuerto de Alicante, registrando también cifras de récord en sus viajes con destino nuestra provincia. Vivimos un año y sobre todo un verano de mucho turismo. Hoy son muchos también los que han llegado a la ciudad y nos hemos acercado para comprobar qué perfil de turista visita Alicante y también por qué han apostado por nuestra provincia para pasar sus vacaciones. Trasiego de maletas esta mañana en la ciudad de Alicante, arranca la segunda quincena de agosto y con ella la última operación vacaciones del verano. Y entre los turistas, aquellos que ya habían venido a la ciudad y los que descubren la terreta por primera vez. Venimos aquí a Alicante como muchos años que venimos porque nos encanta Alicante. Yo no lo conozco, no lo conocía, primera vez que estoy acá. Me encanta Alicante, lo conozco desde hace dos años que vengo y me encanta todo. Como siempre nuestro sol y playa les cautiva, también la gastronomía porque si hay un denominador común es lo que buscan los visitantes de la ciudad. Playa, relax, comida de todo, salidita de noche, a cenar. Buscar algún sitio para comer bien y poquito más, poco más. Pasear un poquito, salir. Playita, por la tarde, a mediodía paellita, por la tarde penita en algún sitio guay y ya está. Vamos a la playa, vamos luego a comer y bueno, a estar un rato por acá, paseando. A tope a seguir volviendo a Campello, a San Juan y nada, viajando por allí, por acá y a casa de un amigo. Precisamente esto marca de nuevo las vacaciones 2024, la inflación y la subida de precios que provoca recortes en los viajeros. Me voy a quedar en casa de un amigo, más que en un hotel, sin pensarlo y por eso hasta con una maleta pequeña porque la grande ya ni me sale para nada. Está todo más caro, no es que parezca, está todo más caro. Y no solo es una sensación de los turistas, los precios en este sector han escalado un 10% en este 2024, un incremento que se triplica hasta alcanzar el 30% si se compara con los que había en 2019, año previo a la pandemia de la COVID-19. Aún así, la provincia espera vivir un nuevo verano de récord y cerrar la época estival con números de visitantes nunca vistos. Los turistas que aportan y mucho a la provincia y también a la economía alicantina, pero que también nos dejan algunas imágenes impropias como esta. Son dos personas que se bañaban en el puerto de Alicante junto a la nueva pasarela. Es un lugar donde está totalmente prohibido el baño ya que es de paso para los barcos que se encuentran amarrados en el puerto. Una actitud temeraria que puede acarrear sanciones económicas por parte de la autoridad portuaria, cuya normativa es clara y prohíbe el baño en esta zona de la ciudad de Alicante. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha hecho un balance hoy del año en cuanto a inversiones en la región y ha destacado que la comunidad valenciana ha atraído en un solo año inversiones por valor de 7.725 millones de euros y la creación de 9.200 empleos. Además, ha avanzado que en los próximos meses se van a materializar nuevos proyectos inversores. 7.700 millones de inversión que suponen 9.200 nuevos empleos. Este es el balance de los nuevos acuerdos de inversión, de esta etapa de apertura, de ausencia de prejuicio a favor de la inversión en la comunidad valenciana, de importantes empresas, de importantes industrias que van a desarrollar su trabajo aquí, que es la actividad económica y que es lo que nos permite pagar hospitales, pagar centros de salud, pagar colegios y pagar la dependencia. Gracias a esta inversión, entendiendo que la inversión, atraer la inversión y volver a ser un territorio competitivo, un territorio abierto, nos ayuda a la cohesión social. Vamos a seguir con la reforma de la administración, con la reforma fiscal, con la simplificación administrativa, con la ventaja de las instalaciones para poder invertir, para poder desarrollarse en la comunidad valenciana. Vamos a volver a ser una comunidad de primera, una comunidad competitiva, una comunidad abierta, que permite que entre la inversión, que permite que haya actividad económica y que, por tanto, que aguanta, que sostiene y que garantiza los servicios sociales que todos nos merecemos. Seguimos trabajando en una comunidad líder, en una comunidad líder en Europa, en el Mediterráneo y en España. Hoy terminan las fiestas de moros y cristianos del barrio de Altozano, donde han disfrutado de numerosas actividades durante toda esta última semana. Esta noche se terminan esas fiestas del barrio alicantino con el desfile de la entrada a mora, a las 8 de la tarde, con la participación de ambos bandos. Unas fiestas de gran relevancia para la ciudad de Alicante y que, como decimos, ponen hoy su punto y final. Unos moros y cristianos de Altozano que nos han dejado esta imagen. Una pedida de mano en pleno desfile de la entrada cristiana. Se trata de Andrea y de Daniel, dos miembros de la misma comparsa y ella, cabo de escuadra, que no se imaginaba lo que iba a vivir en este desfile. Son una pareja que comparte la afición por la fiesta de los moros y cristianos. Ella es hija de la presidenta de la comparsa y su primer desfile fue con apenas dos meses, por lo que vive profundamente estas fiestas. Y Daniel entendió que sería buen momento para dar ese paso que dejó sorprendidos a todos los asistentes. Una escena que termina, como vemos, con un beso y un abrazo a ritmo de la marcha cristiana, al ritmo de los contrabandistas y que nunca ninguno de los dos van a olvidar. Desearles a los dos que sean muy felices. Como felices van a ser todos los que participen en la multitud de actividades programadas para el Festival de Cine y Gastronomía Gastrocinema, que se celebra del 23 al 29 de agosto, la semana que viene. Carlos Spi, ¿qué podemos encontrar en esta programación? Cuéntanos. Pues sí, Andrés, planes para enamorarse también aquí en este festival que en apenas una semana comenzará. Y para ello vamos a hablar con su director, con Vicente Seba. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Nervios? Apenas siete días de dar punto de partida a este festival. Pues sí, lo justo, siempre hay unos nervios, aunque está todo bajo control, se supone, pero sí, esto ya está a fuego lento y ya preparado para servir. Este año, además, con 11 cortos seleccionados, entre más de 80, sigue subiendo el nivel y sobre todo la participación. Sí, la verdad es que es difícil porque no es como el Festival de Alicante, que la temática es abierta. Aquí es solamente gastronómica, entonces es difícil encontrar cortos, pero cada vez llegan cortos. Y sobre todo es muy enfocados a la comedia, donde está la gastronomía y la comedia. Son los protagonistas, títulos como Coliflor, Bermud, hay títulos muy originales y esperando que la gente los disfrute. Un festival que veremos en siete días y que queremos disfrutar. Vicente, cuéntanos cómo se ha preparado, cuáles son las actividades que centran este festival gastronómico. Pues van a ver Bermud de Cine, en la librería Libros de Ultramar también. Luego en la Concejalía de Turismo va a haber charlas, encuentros, presentaciones del libro de no turismo, charlas sobre cine y gastronomía, cócteles de cine. Va a ser una semana muy de programación del MARC, cortometrajes a concurso, largometrajes a concurso. Y luego a la gala de clausura, nuestras gran homenajeadas, que van a ser Cristina Figueira y Ángeles Ruiz con el premio Gastrocinema. Esas homenajeadas que recibirán ese premio también lo tenéis complicado, ¿no? Cada año para encontrar a personas que tengan los requisitos. Y al final siempre lo conseguís y siempre grandes mujeres y hombres vinculados a la gastronomía y que de alguna manera también tienen esos guiños al cine. Sí, la verdad es que el año pasado fue Dani Fría y este año tocaba una mujer. Y creo que Cristina Figueira, de Restante El Chato, es un negocio familiar que ha ido creciendo, eso lo ha trabajado mucho y, como no, la gran querida por toda la gente del medio Ángeles Ruiz, la periodista gastronómica y crítica también. Yo creo que va a ser una gala muy emotiva, donde el cine y la gastronomía van a ser los protagonistas y, nada, creo que la gente lo va a pasar genial. Para aquella gente que aún no conozca este festival, ¿cómo describirías tú Alicante Gastrocinema? Bueno, Gastrocinema es un festival que nació de una sección dentro del Festival de Alicante, tenía tanto potencial que lo sacamos para crear un evento nuevo en la ciudad y, bueno, la gente va a disfrutar de cartas, degustaciones, charlas y creo que hay que potenciar la provincia que tenemos de gastronomía aquí en Alicante y creo que, bueno, en la página web gastrocinema.es está toda la programación, pero sí, viniendo a todos para que acudan al festival y a que disfruten y se queden con buen sabor de boca. Claro, esto también es muy importante, sobre todo para los espectadores que nos siguen desde casa, ¿cómo pueden sumarse a las actividades? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se pueden inscribir? Pues todo es bajo inscripción, como comentaba, en gastrocinema.es, en el apartado de programación, ahí está casi ya todo, casi completo, pero aún queda en plaza, animo a la gente que se apunten, y sí, en gastrocinema.es está toda la programación para apuntarse, entrada libre, pero bajo inscripción para tener un poco el control del aforo. Algunas de las actividades que se van a desarrollar también van a tener como escenario este hotel donde nos encontramos y nos encontramos junto a su directora, ella, es Marta López. Muy buenas tardes. Hola, buenas, ¿cómo estás? Cuéntanos la importancia que tiene también que todo Alicante se contagie del espíritu del cine y aquí sabéis muy bien hacerlo porque tenéis guiños de hoteles. Vamos, estamos viendo muchos. La verdad es que el mundo es mucho mejor con el cine porque es la fantasía que a todo el mundo le encanta. Con lo cual, aquí en Dormir de Cine, que es nuestro leitmotiv, nuestra terraza cúpula, que también tiene los cócteles de cine y la carta de cine, pues estamos encantados de poder colaborar y de participar en el gastrocinema, que es una semana importantísima. Así que, encantados. Estamos viendo aquí algunos de esos cócteles que formarán parte de esa jornada. Aquí tenemos la mano de E.T., tenemos la cabeza del padrino, la cabeza del caballo, tenemos a 007. La pistola de 007. La pistola de 007. Tenemos, por supuesto, la naranja mecánica. Son espectaculares. Sexo en Nueva York. Tenemos también Piratas del Caribe. Y la lámpara de Aladino. Bueno, al fin y al cabo, una manera para disfrutar también a través de la gastronomía y todas sus variantes del cine. Esto se consigue a través de las colaboraciones, como decíamos. Invitamos a la gente a que venga y pueda disfrutar. Por supuesto, que vengan. Nosotros estamos abiertos a todo Alicante, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y los fines de semana hasta las 1 de la mañana. Así que, por favor, sí, sí, veniros. Tenemos unas vistas espectaculares a disfrutar de los cócteles de cine. Marta, muchísimas gracias. A vosotros, por favor. Y ya lo ven, como arrancábamos en esta entrevista, siete días de intensa espera. Lo que quedan para disfrutar de ese Alicante gastrocinema. Pero estamos preparados para ello y para seguir ampliando más años. Muchísimas gracias, Vicente. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Hoy, cambiando de asunto, hemos conocido los datos de usuarios del TRAM en el mes de julio. Cerca de 2 millones de personas, concretamente 1.929.000, han sido las que han utilizado el pasado mes este medio de transporte. Se trata de un 9,21% más que en el año anterior, en el mismo mes, lo que significa un aumento de más de 162.000 viajeros. La línea 2, que une Luceros con San Vicente del Raspech, ha vuelto a ser la más utilizada en el número de movimientos. Y la estación de Luceros, una vez más, también ha liderado la clasificación en cuanto a las estaciones con mayor movimiento. Vamos ya con los deportes. Aitor Baro ya está con nosotros de nuevo. Aitor, cada vez falta menos para ver a más equipos alicantinos en acción. Se hace larga la espera, Andrés. Pues buenas tardes. Y en el caso de H.L. Alicante, comenzarán los entrenamientos la próxima semana. Una vez pasen los reconocimientos médicos, harán un par de sesiones antes de marcharse a China. Le hemos hecho una visita a su directora deportiva, a Sir Alonso, para que analizara cómo se ha hecho la plantilla 2024-2025. La semana que viene está marcada en rojo en el calendario de H.L. Alicante. Es la de la vuelta al trabajo antes de marcharse a China. Vuelve con una plantilla renovada que alterna a jugadores contrastados en la categoría con apuestas de Asir Alonso. Una apuesta en el base, con el base rookie americano. Continúa Adrià. Los escoltas Alex López y Gerard son dos bases nacionales, que ya conocen también la categoría. En la posición, tres jugadores que no conocen la liga, como Jan Mark o Roger. También con Diego, que viene desde Le Plata. Y los interiores que ya conocen la liga. De todas las caras nuevas, destaca la de Kevin Larsen, un jugador top de la primera FEP, cuya llegada a Alicante ha sorprendido. Cuando Estudiantes no cuenta con él, pues está esperando ofertas. Recibe algunas ofertas que él rechaza. No de los equipos fuertes, pero sí muy buenas ofertas. Los equipos van cerrando, jugadores en esa posición. Y bueno, no te voy a decir casualidad, pero hablando con su agente, no de él, sino de otro jugador, pues te das cuenta que él quiere seguir en España, que se está quedando sin opciones. Alonso tiene claro que este año se cubrirán desde el principio las 12 fichas del primer equipo, al contrario de lo que ha sido habitual en el conjunto lucentino. La plantilla a la completo ya la tiene Orneo Alicante, después de que se hayan incorporado los dos olímpicos argentinos, uno de ellos que había estado lesionado, pero que ya está en Alicante. Así pues, satisfacción para Fernando Latorre, que ya puede contar con todos sus jugadores de cara a presentarse en la liga el próximo mes de septiembre, antes del día 30, partidazo frente a Benidorm, en la presentación del conjunto licantino. Bueno, bien, dentro de la normalidad, le ponemos a todos los jugadores disponibles, en los olímpicos, estamos con Santiago terminando ya en la última fase de su recuperación, que vino de una pequeña lesión muscular, y bueno, ya está en su última fase, y de ahí es también del golpe que recibió, porque se están incorporando a los entrenamientos, el resto del grupo están todos abandonadamente bien. Buen partido ese que le va a medir a Benidorm en su presentación, y muy buena pinta el equipo que ha construido E.O. Norneo Alicante, otra vez más, buscando el ascenso. Lo veremos a ver si es la temporada, ya la que toca, y todo el pasado en fin de semana. Igualmente. Nosotros nos despedimos recordándoles, como siempre, que pueden seguir informados en nuestra web, redes sociales y aplicación para móviles. Y hoy nos despedimos con imágenes de la exposición interactiva que está instalada en el paseo de la playa de San Juan, y que tiene como protagonista a Nikola Tesla, genio de la electricidad moderna. Con ellas nos despedimos, y volvemos con más actualidad el próximo lunes. Disfruten mucho del fin de semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.